Música Muy buenas, somos GT Bros, yo soy Marc y este es mi hermano Pau y esto que hay detrás es nuestro proyecto Evo 6 de Time Attack Ahora estamos en la fase de chasis y de suspensiones y hoy vamos a hacer un montaje de algunas piezas para la verificación Hoy principalmente lo que vamos a hacer es primero de todo montar el motor en el coche y después ponerlo al suelo, gracias a que ya tenemos los chasis montados, las manguetas y las suspensiones Música 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 Agafo la pistola con la 32 y agafo la 22 con la pichana. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Esto va entrando. Vale. Tira. Ya está, ya está. ¿Tens tú? Sí. El mateix de abans. Bueno, espere, agafa la chicarra. Espera. El punt. Sí. ¿Sí? No sé, diré que no. Espera. 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 Si queda poc. No, no, no. Espera. A vegades si giras una mica. No. Si no, posaria alguna cosa sota que apreti. Ya está bé, ya está. Agafes la pistola? Sí. Pues lo he visto. De coca. Ya lo aplacarás. Ya cuando empuyes a esta otra. Aquí. Ya está. Ahí 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 está. es todo coño, te presta tira que no importa espera que esta una mica tirat al disco ¿cara? si cuidado, que pasa Está perfecta. ¿Se ve un pequeño motor colocado aquí? No, 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 porque en detrás hay un diferencial y todo. ¡Viva! ¡Claro los rostros! Así es un polio. ¡Oh, hostia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tira! 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 ¡Ahora aquí está prou, Pela ya! ¡Tira bien! ¡Si! ¡Sí! ¡Amén! ¡S'aixecarán más de detrás que de detrás! ¡Proba! ¡Acá! ¡Més! ¡Més! No lo ves. No pesa poco. Conoce en que irá, Héctor. Aquí, sí, sí. Aquí hay que vigilar cuando bajamos. Aquí, aquí, aquí. Puedes bajar, ¿eh? A poco a poco, ¿no? Espera, espera. Vés más bien. Baixa. Vale. Más? Sí. Vale. ¿No? Sí. Sí, casi la mina. No, no cal cullar el tampol a l'est, eh? T'ajudo molt bé. Has d'entrar primer a dalt i després de sota. Sí. No cal ni que els apretis, que els quedi aquí posat, que jo l'haig d'entrar. Ja s'encaixa. No? I l'Ate ja la poso a darrere. Vén-la. Estic aixecant. Fa una mica. Sí? No sé, aquí darrere tocarà amb la talonera. No, no podem aixecar-lo tant. Potser una fusta més fina. Potser... És que està la titanida. Sí, sí, la titanida. Tiro més cap a la dreta, un falai. A la dreta? Sí. Cap a tu, no? Just tres. Fes una foto. Just tres. El que podria passar és la fusta. Sí. I jo, com fas-sos? Sí. Va bé. Ara tenim una torratxa amb el cotxe. Dret. A tu? Sí. Vale. Aquí? Sí. Baixa. Vale. És? Sí. Vale. I aquí va. Ara penses a dir que l'altre dia. Ara li de puja. No, perquè sal puja. No, però us ho deixes al propi. Es asking, si no. No, no. No, no. chargingar Bill. No. Me hочку queacements a primerapara. No. No. No, no. Es faca una Millionen月.. An patternsmerry. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ha ido todo bien. Estamos muy contentos con el resultado. El coche se ve muy, muy bien. Llevaba siete meses en el suelo. Y bueno, todo muy bien. Si queréis seguir los avances del proyecto, podéis seguir nuestra cuenta en Instagram que se llama GT Bros. o también podéis seguir al avance por Retro Racing. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!